El dirigente de la Federación de Trabajadores Obreros de Tabasco, Edgar Ascuaga Cabrera, sostuvo que no es vendiendo el frigorífico y empacadora de Tabasco como la Unión Ganadera Regional logrará salir del bache financiero que atraviesa. Incluso luego del paro que protagonizaran los empleados de la filial de la UGRT, señaló que para vender el predio primero hay que garantizar el pago de las indemnizaciones, los salarios y las prestaciones que se les adeudan. Tras un intenso debate entre ganaderos a la fecha, no se ha determinado si el terreno será vendido o no, a pesar de que el presidente de la Unión, Agustín de la Cruz Priego, ya dio por hecho que el frigorífico que ya se mantiene inactivo tendrá que ser mudado a una nueva sede. Denunció que ninguna autoridad ha emprendido acciones para evitar la fuga de ganado de los municipios, y es que añadió que esto ha provocado el aumento de matanzas clandestinas y la entrada de carne de otros estados, sin que se encuentre regulado por las autoridades de salud. Con información de María Albert Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.